Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a Energía Segura con ISO Solar. Llegó la sección que todo el mundo está esperando. Tatín, los saludos. Tengo aquí un chico de Trujillo Alto y de adjunta con Tatín. Antonio y Andrea. Antonio y Andrea. Saludo Andrea también a mi hija allá en Orlando. Mira, hay un montón de saludos, así que comenzamos ahora, Tatín. 30 segundos, ya. Margarita Hidalgo, David Castro, Juan Delgado, Ana González. Felicidades, felicidades a José Velázquez. Saludos a Almofón Gau Gau y sus muchachas. Natalí, Kechila, Dana, Gretchen, Roberto, Delianes, Michael, Marlene Díaz, Vladimir Peña que estaba allí, Rita Delgado, Juan Morales, Ismael Méndez de Comerío. Saludos a María Antonia, la prima, que llegó a Puerto Rico. Bienvenida. María Antonia, ¿llegó a Puerto Rico? Llegó a Puerto Rico. Bienvenido. Cero segundos, tiempo terminó. Mire, ¿y quieres saludar a alguien allá junta? A mi abuela, a mis tíos, a mis tías, a toda mi familia. A toda la familia, ahí en Trujillo Alto. ¿Quieres saludar a alguien? Saludos a mi papá y mamá que está de Dallas. Muy bien, perfecto. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Puerto Rico gana. Báilalo, báilalo, cabezudo, báilalo. Ay, espérate, este es Carly, este es Carly.